Y aquí llegamos pues al paintball FENKUN Outdoor, que es uno de los principales atractivos que existe en la región del Maule para la práctica de este deporte bien entretenido. Mauricio Meller, su propietario, nos recibe. ¿Cómo estás Mauricio? Muy bien, aquí estamos. Contento de recibir. Oye, Mauricio, bueno, cuéntanos cómo nace esta iniciativa, el paintball, y cómo lo logras llevar adelante aquí en Talca. Bueno, nosotros somos de Santiago. Me escribí en Santiago y nosotros practicamos esta actividad allá de forma amateur. Se dio la oportunidad de comprar este campo por el ambiente, por el lugar, por la naturaleza. Entonces, decidimos partir con este proyecto. Un proyecto un poco más grande que esto, pero sí el puntapié de todo fue el paintball. ¿Y cómo traen a Chile esta idea del paintball que muchos lo conocen, lo han visto en el extranjero, que está muy desarrollado, pero aquí no mucho en realidad? No, no tanto, pero en Chile en verdad hasta hace mucho tiempo, lleva muchos años. Desarrollado siempre hay gran parte de Santiago, en los lugares más turísticos, y en el norte también tiene una gran fuerza el paintball. Siempre depende del escenario y de la gana que tenga la gente, en verdad, porque el paintball yo creo que está, pero lógicamente sin el cliente o sin el entusiasmo no existe. Sin duda alguna. Oye, y Mauricio, cuéntanos, ¿cuáles son los usuarios recurrentes? ¿Cuál es el público objetivo? ¿Quiénes vienen a participar? De la edad es, o sea, desde los 11 años hasta los 30, 40 años, hemos tenido personas de 60, 65 años jugando. Es familiar, familiar, empresa, amigo, de todo. Cursos, en verdad abarca mucho. Es un juego de bienes de contacto y es de un poco agresivo, pero sí es de mucha unión y conexión entre equipos, entonces, entretenido la verdad. Hay una lógica de equipo que se trabaja bastante ahí, ¿no? Sí, o sea, el trabajo y el juego genera todo en verdad. No hay mucho que hablar, sino que más que actuar dentro de la cancha y solo se maquina este trabajo en equipo y lidera con algunas personas. Bueno, estamos en la terraza de Philconautor. Aquí vemos que tienes bastante equipamiento. Cuéntanos un poquito de qué se trata y cuáles son las características propiamente tal de los elementos que se ocupan para jugar al paintball. Vale, mira, nosotros, bueno, aquí es donde nosotros hacemos todas las actividades. Desde aquí parte de todo. Esto es una parte solamente. Hay equipos para 20 personas, juegos simultáneos. Ya. Y las marcadoras, que son estas de paintball adulto o normal, están estas otras que son de paintball kit, que es la que vamos a iniciar ahora hace poco. Correcto. Están las marcadoras. Tienen el tanque Hopper y en verdad, bueno, la marca es la que nosotros nos apoya y trabaja muy bien. Con el tema del rental. Son muy mecánicas, muy confiables y andan súper vivos. Por lo menos para nosotros nos sirve mucho. Y los clientes le agradecen porque no nos falla. Bueno, y también me acabas de comentar de que van a empezar a trabajar con equipamiento para los más chicos. Para niños. Si tú puedes ver, la diferencia de peso es lo fundamental. Esto es una marcadora ya cargada con gas y tiros. Correcto. Es una marcadora que ya está lista también con tiros, llegar y disparar. La diferencia es que esta es de plástico. Funciona con tracción y acumulación de energía y libera el tiro mediante resorte. Estas tienen la diferencia que son por impulsión a gas. En este caso nosotros ocupamos CO2. Correcto. ¿Y cuántos tiros soportan cada uno de estos elementos? El Hopper, que es el cargador que está acá arriba, casi 200 tiros. ¿200 tiros? Sí. Nosotros cargamos de 100 o 140 tiros. Esas son las cargas por pot. Ya. Las que tú cancelas o compras acá. Correcto. Bueno, y lo importante, ¿cuánto vale jugar paintball? Para el paintball normal, o sea, el paintball, 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 sale 7.000 o 8.000 pesos, depende de las cargas que ustedes elijan. Ya. Por persona. Si quieres 7.000 son 100 tiros, si vienes por 8.000 son 140 tiros. Y eso incluye todo el equipamiento necesario que más adelante te voy a pasar todo para que prueben un poco cómo funciona el paintball. Ah, excelente. O sea, también vamos a poder probarlo con el equipo de panoramas del Maule, que duda cabe. Y ahí también hay algo sumamente importante, me imagino que la seguridad también es clave para que el juego sea entretenido, lo pasen bien y evitar más de algún problema, ¿no? Sí, lógico. Bueno, el paintball es un juego un poco agresivo y necesita, sí o sí, cierto, mecanismos de seguridad. Lo más importante, la máscara, lo fundamental, lo más grave o lo más peligroso que puede ocurrir es que te llegue un disparo en el ojo. Por ende, ocupamos las máscaras que están hechas para el paintball, diseñadas y fabricadas para resistir impacto a corta distancia y a larga. Es necesario, máscara, pecheras, overall, guantes. Hay algunas cosas que se pueden sumar, como cuellos, rodillera y otro implemento, pero eso ya parte por el cliente si es que ellos quieren traer. Pero esto es lo necesario y lo básico para realizar una actividad segura. Perfecto. ¿Cuánta gente puede jugar simultáneamente? 20. 20 personas aquí, correcto. En esta cancha. La cancha, bueno, tiene un largo como de 150 metros por 60 metros. Es una cancha bien amplia, yo le llamo, o sea, digo que es un poco matador de pierna, porque en verdad corre mucho, tiene mucho hoyo, mucha zanja, trinchera en altura y es bien entretenido. Correcto. ¿Y cómo se juega el paintball? El juego, bueno, nosotros tenemos una modalidad de juego. Le decimos, está abajo más o menos cómo se configuran los juegos del paintball, porque hay muchas modalidades. Pero la de nosotros está hecha para que más o menos el cliente juegue la mayor cantidad de tiempo y baje los tiros al mismo tiempo o a la misma velocidad aproximada entre jugadores. La modalidad, captura bandera, pero si a ti te disparan tienes que volver atrás y reiniciar. Ya. Esa es la forma. Entonces eso quiere decir que siempre va a llegar a un ganador, pero jugando casi todo al mismo tiempo y la mayor cantidad de tiempo, que es lo ideal. Correcto. O sea, es que es por lo que uno paga, por lo general. Si yo voy a jugar paintball, quiero jugar, no quiero estar mirándolo desde afuera. De todas maneras. ¿Cuáles son los límites de tiempo? ¿Media hora, una hora, dos horas? Nosotros no tenemos límites. Tú puedes estar acá toda la tarde si quieres, recargar, recargar y se paga, no hay ningún problema. Correcto. El tema está que nosotros siempre ponemos tiempos promedios aproximados y eso es de dos a tres horas. Perfecto. Desde que llegas, charlas de seguridad, reglas del juego, te equipamos y entras a jugar más o menos tranquilo en eso. Mauricio, bueno, contémosle un poquito a la gente para que puedan localizarte, ubicarte, cómo pueden contactarse con Philcon Outdoor. Nosotros estamos ubicados, bueno, en el kilómetro 9,6 de Camino a la Rastra. Trabajamos siempre con reserva y nuestra difusión está por Facebook, por la fanpage. Y desde ahí hacemos todo. La reserva, hay imágenes del campo, videos del campo y promociones que vamos dando cada cierto tiempo. Todos los días del año, ¿no? Está abierto todo el año. Trabajamos todos los días del año previo a la reserva. Correcto. Si quieres jugar con lluvia, con neblina, si cae nieve, atendemos igual. Perfecto. Bien pues, ya pues, vamos a atrevernos entonces con el equipo. A ver si es posible que podamos equiparnos. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya les vamos a comentar un poquito más respecto de esta entretenida actividad aquí en Panoramas del Maule desde Philcon Outdoor. Dale.